Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura de cartas de Pokémon. Hoy vamos a abrir la caja de singulares de Darkrai. Tenemos la carta promo de Darkrai. El código online y los dos sobres de generaciones, empezamos abriendo el de Pikachu. Tenemos una energía agua, Magikarp, Bonita, Machop, Dodrio, Gulpin de la Radiant Collection, me encanta esta carta, Machok, recluta el Team Flare, Floet de la Radiant Collection y Snorlax. Vamos con el sobre de Venusur. Tenemos a Parash, Righorn, Zubat, Bonita, creo que tengo miles de Bonita ya. Otro Bonita, Fletching, recluta el Team Flare, Mr. Mine. MegaGuard de BoaX, Full Art, pedazo de carta. Boa, ahora la vemos mejor. Y YarizarX, madre mía que suerte, pedazo de cartas me han tocado. Vamos a ver estas dos cartas mejor detenidamente. MegaGuard de BoaX de la Radiant Collection. Y Yarizar, que en otra apertura me había salido MegaYarizar. Y eso es todo, nos vemos muy pronto en otro video de apertura de cartas de Pokémon y espero que con la misma suerte de hoy. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme en Twitter!